Esto es en Brasil, estas son las guaguas, los buses llegan a los ríos, porque otras veces Brasil en bus, llegan a los ríos, se montan en las patanas y brincan al río y entonces después siguen el trayecto. Esto fue de Guyana a Brasil, una parte del río que hay que cruzar. De Guyana a Brasil se van esas buses que están ahí, se traen hasta ahí, brincan y después siguen el trayecto. Todas esas buses que están ahí estaban llenas de cubanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.